De lo que ha pasado en Pasco, ocho personas muertas, entre ellas dos menores de edad, dejó el choque frontal entre una combi y un trailer en un sector conocido como La Aurora, a cinco minutos de distancia del puente Huanchal, en la provincia de Pasco. La Dirección Regional de Salud de esa región de Pasco ha informado que entre los fallecidos identificó a tres hombres y cinco mujeres. Los heridos fueron trasladados al Hospital de Salud del Distrito de Huariaca. Agentes de la Policía Nacional y Personal de Salud están ya en la zona del accidente para auxiliar a las víctimas y sobre todo recoger información de este fatídico accidente. Gracias.